Cuando no puedes más, cuando nada es bastante y cuesta continuar, levanta. Hola, ¿qué tal? Somos Jesús y Miriam de Monterrey y queremos agradecer a nuestros queridos hermanos misioneros de Guadalupe por la invitación que nos han hecho participar en este concierto el próximo martes 19 de octubre alrededor de las 8 de la noche, terminando la misa de 7, será transmitido por las redes sociales de nuestros hermanos. Reciban un gran abrazo desde Monterrey y nos vemos ese día, si Dios lo permite. Bye. Podrás volver a sonreír y volverás a ser feliz.